Esta propuesta, en realidad, de Arte entre Libros, que ya viene en el 2022 cumpliendo siete ediciones, tiene como un objetivo que es el que le dio el origen y que se sigue sosteniendo, que es dar posibilidad y de difusión a artistas visuales. En principio, cuando comenzamos, eran artistas de Río Cuarto, artistas de la región. La situación de pandemia nos puso en contacto con artistas de distintas partes de Argentina y también de América. Y en esta oportunidad, en esta edición, hemos llegado a una propuesta que apunta a dos líneas. Una línea tiene que ver con la presencial, nuevamente ocupar el espacio de la Biblioteca Juan Filioy, espacio de origen del ciclo, con muestras presenciales y sostener también, en paralelo, muestras virtuales. De tal modo que se hizo una convocatoria para la presentación de muestras virtuales a artistas a nivel nacional y hemos tenido más de 20 proyectos de 30 artistas de nuestra región, de Córdoba, de Buenos Aires, de San Luis, de Santa Fe, que han presentado proyectos en diversas técnicas que van desde el grabado, a la acuarela, al dibujo, a la fotografía, e inclusive hay una propuesta de orfebrería artística. Entonces, como que este año el campo que se abre o la propuesta que tiene el ciclo es muy amplia, vamos a tener la oportunidad de ver y de descubrir interesantes propuestas y la primera muestra es la que se va a estar presentando mañana, el día jueves, en el marco de la página de FEIS que tiene el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto y presenta dos fotógrafos de la ciudad de Río Cuarto con sendas muestras que de alguna manera hablan de la situación de la pandemia y también desde una mirada de abstracción que tiene que ver con la luz, pero hecho justamente en situación de pandemia. ¿Y las muestras con modalidad presencial en la biblioteca cuándo volverían? Las muestras con modalidad presencial van a tener una primera presentación a fines de julio y vamos a tener una muestra mensual que son artistas reconocidos, algunos vinculados a la actividad que ha desarrollado el Departamento de Arte, que han pasado por las aulas y los talleres del Departamento de Arte, en algunos casos son docentes de la universidad, y va a haber una muestra por mes a partir del mes de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!